Música 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 en Copa América La última jornada de la fase de Coutinho La prise de bala de Fútip Coutinho con Everton que ha hecho de muy buenas entradas en juego por Abraham Seis había eliminado el presidente de la fase de retras y posibilidades ahora para Guerrero también entre cinco pérdientes Guerrero obviamente en la superficie el puro es bien frappé el tercero se pierde con Brasil el juego de Everton Alcino bajaba Víncula intensidad muy detenido a través de las infracciones que se han cometido el juego de Arthur desahoga para Everton buen anticipo da Víncula bien la Víncula se anima desde allí Farfán, Farfán y Cueva juegan entre ellos mira como se entretienen con el balón Coutinho viene Felipe buscaba Coutinho siguiente fase suspendido para el siguiente partido va Cristian va Cueva sale Farfán recibe Guerrero paso la cambió toda para que venga Gabriel Jesús ahí está el hombre del Manchester City segundo balón dos hombres para definir porque termina en el tiro de Coutinho y posteriormente en el vértice el área chica llega un hombre lo está ganando Brasil gol de Casemiro preparada la jugada porque tiempo el centro de Felipe Coutinho llegaron varios a definir finalmente gol consiguiendo el saque de esquina Brasil el centro de Coutinho tras el primer cabezazo cierto de esa pelota en el vertical bueno vale el peligroso Everton buen futbolista Felipe Luis con la maestra Gabriel Jesús viene Dani a ver a quien se la da buena pelota para Firmino juego para Brasil ante la molestia de los futbolistas si por supuesto una falta temeraria incluso Coutinho Dani Alves va Dani centro de Dani Alves Casemiro otra vez los grupos Dani Alves buena pelota arriba para buscarlo a Coutinho tiene Felipe Coutinho ahí amortigua el control y miren como define mirando para el otro lado tremendo error por parte de Galleses pero después miren la calidad por Dios de Firmino que frialdad 19 si 19 minutos de este de este primer también de primer gol cuidado viene Firmino para el segundo caro el elenco peruano en ese gol de Firmino cuidado que viene mérito para el delantero del líder ya viene el centro de Cristian Cueva balón arriba debe ser el mejor tercero sabiendo lo que está pasando también con Venezuela que le va ganando a Bolivia considera que Colombia está clasificado hay falta de Everton que viene si la cambia Firmino si la cambia Firmino termina Everton al Everton el único jugador que milita en la liga brasileña el resto todos en Francia en Inglaterra y ahí tenía para ceder ese toque ya fue largo buscó la definición era muy buena la idea de desahogar para Everton de la falta para la disputa el balón por abajo así es va Guerrero afuera tiró mano a mano una vez más con la víncula viene Everton buena devolución de Firmino desde ahí le queda muy larga la construcción de juego a Perú y acá le cobraron falta a Firmino marca de Everton va por dentro Renato Tapia buena pelota para Jefferson para el juego de Firmino Taco intentó Guayín Taco juega contra Alves libre Guerrero va Guerrero tiró el Guerrero Arthur sigue Arthur uno, dos tres rivales en el camino a través de la velocidad de haber ganado cierto el recorrido pero que definió y alcanzó Brasil profundidad es Coutinho Coutinho la amplitud para Everton y quien había el tercero del partido marcó Everton lindo gol de Brasil porque empieza a construir el juego brasileño Everton sigue Everton llega Trauco ahora sí llega a presionar al ariete del Manchester City se le fue la pelota Gabriel Jesús Laujo picaba Andy Polo va para él va Andy a ver si le alcanza nueve viene Gabriel Jesús bicicleta de por medio sigue Gabriel atención nuevo centro ariete del ariete del ariete del ariete del